¿Qué más, parceros de Enfocado? Sean todos bienvenidos. Hoy contamos con la presencia de dos personajes de aquí de la ciudad. Ellos están haciendo buena música. Contamos con la presencia de DJ Fuss, DJ productor. Ha sido DJ de las agrupaciones más importantes de aquí de Colombia. Contamos con George Kim, productor de plantas aquí de Enfocados. Le ha producido a varios artistas locales y ha hecho trabajos internacionales. Hoy vamos a hacer una dinámica totalmente distinta, la cual vamos a hablar de la música local. ¿Qué más, parceros? ¿Cómo vamos? ¡Eh, papá, Mauricio! Después de un año vuelvo, ¿no? Sí, hoy hace más o menos un año que grabamos el primer podcast, parcero. Bienvenido. Gracias, Papi. Un saludo para toda la gente que está aquí en Enfocados. Oye, Jorgito, ¿qué más? Bien. Es raro estar de este lado porque casi siempre estoy del otro, pero... Pero bueno, cada vez vamos implantando nuevas dinámicas aquí a este podcast. Y hoy queremos hablar de la música local, muchachos. Ajá. La música local viene posicionándose, viene la gente del maleanteo haciendo cosas bacanas y toda la cosa. Pero hay algo que me preocupa. ¿En las discotecas sí suena esa música? Te lo digo a mi punto de vista. Sí. Pues me considero que toco en un nicho de discotecas que son como las más importantes en ese momento en Cali. Hable, hable de cuáles discotecas. Weekly, Espacio de 60, Cardinals. Hay unos sectores de coctelerías que ya se volvieron más discotecas que es Quechimba, Dekir y que es en Valle Grande. Y yo siento que, Papi, no. Pues de mi lado suena de pronto los clásicos. Los clásicos de los artistas que pudieron representar Cali en su tiempo. Pero de la nueva era, de los de ahora, no pa. ¿Ni una? Rescato a Jossman. Que yo creo que Jossman puede posicionarse más nacional en estos momentos. Y estos pelados de Dagger y Damper que también han hecho ya para producciones en Netflix. Y pues que han salido del país a hacer su música. Pero artistas locales, la nueva era local. En el nicho en el que yo estoy, no suena. Bueno, Jorskin, contame un poquitico. ¿Qué es lo que se está moviendo de música? ¿O qué es lo que están haciendo estos artistas? ¿Qué tipo de géneros? Pues ahorita en Cali, un movimiento que se está viendo mucho es como el mezclar el maleanteo. Y pues ahorita con la ola de Pirlo, Deuser. Todo ese lado se está como enfocando Cali. Pero también hay otro lado que se está haciendo como música fresita. Como los broquis, la S. Bueno, y muchos más artistas. Pero, ¿a qué se debe de que estos artistas no estén haciendo los aportes a la rumba? Porque es que los establecimientos de comercio son los que contratan. Yo he visto a la S abriendo conciertos importantes. Pero muchas veces estos espacios como teloneros, les dan exposición, pero no les da dinero. Entonces, ¿a qué se deberá de que no estén siendo contratados en las discotecas? En ese sentido, la verdad, no sé. Pues yo he visto que la S ya tiene como un equipo de trabajo. Sí. Y yo creo que de los pelados de la nueva era, creo que la S, Varela, hay un pelado que se llama Antoine, Antoine no sé qué. Ellos tienen ya un equipo de trabajo sofisticado, donde yo sé que gracias a tener un equipo de trabajo de esos, han podido abrir conciertos importantes en un nicho público aquí en Cali. Pero, no sé, no, no, bueno, puedo, si lo hablo de mi punto de vista, siento que el artista local no tiene como el acercamiento, un ejemplo, hacia los DJs, ¿entendés? Y yo sé que la rumba en Cali, pues, ¿quién la mueve? Los DJs. Entonces, si lo hablo por mí, yo digo que, pues, bueno, a la S lo conozco. Tuve la oportunidad de hacer algo con él. Tiago, también lo conozco. Pero hay otros que de pronto no tienen el acercamiento o la forma como de compartir cierta dinámica. Entonces, yo siento que ese plus, yo siento que le hace falta a la nueva era de Cali. O sea, vos le preguntás a, yo tengo un grupo de DJs, de 20, un ejemplo. Yo le puedo preguntar a todos, vos conocés a la S, yo sé que el 90% me va a decir no. Y los pelados pueden hacer buena música, los pelados pueden tener buena producción, pueden tener buena calidad visual, pero los manes no se ven en ningún lado. Los manes no se ven como que, hey, vamos a saludar al parcero, hey, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no. Pero tengo una pregunta. Si, por ejemplo, yo vengo con un producto, Fresita, y me acerco a vos y te digo Fuzz, quiero que pongas esto, pero no es algo para la rumba. ¿Sería válido? ¿O tiene que ser un producto, como quien dice, paladisco? Pues un conjunto de cosas, ¿no? Pues tenemos que estar claros que, pues, si estamos en una discoteca, pues siento que, si el formato de la discoteca es rumba, es perreo, siento que, pues, me meter de pronto un maleanteo como el que hace Euser, creo que de pronto puede que no encaje. ¿Me entiendes? Pero se puede trabajar de diferentes formas. Que vos llegues y me digas, uy, listo, sí, parce, tengo mi producto, escuchalo. Hay DJs productores o hay DJs remake que le pueden hacer una versión distinta a la original. ¿Me entiendes? Pueden hacer una fusión donde pueda que quepa en la rumba. Pero si llegan los parceros y no son capaces de decir, ve, Pri, mira, tengo esto, escuchalo. Y aquí hay 100 pesos. No, Nietzsche, es que el negocio parte desde el inicio. Cuando tú empiezas a pedir favores en cualquier tipo de negocio, lo que pasa es que lo que vas a recibir a cambio son favores, ¿sí? Porque nunca se va a ver el valor económico reflejado en lo que tú estás haciendo porque te pasas pidiendo favores y es preferible decirle a una persona, negro, aquí hay 50 pesitos, aquí hay 100 pesitos, hay 200 pesitos. Papi, colabóreme. Yo creo que el productor o el DJ con todo el amor del mundo se va a sentar y le va a dedicar una o dos horas a hacer un remake o una versión disco de la canción promocional para que suene en la discoteca. Pero eso es uno de los problemas que también tenemos aquí, que yo sé que hay gente de escasos recursos que está haciendo buena música, pero hay otros que tienen el chavo y realmente no les gusta aportarle también a la gente que hace parte del gremio. Y me parece que los más importantes son los DJs, porque es que lo que se pega en la discoteca se pega en todo lado. Así es, así es. O sea, uno de DJ tiene la potestad para decir si yo todos los fines de semana voy a sonar el tema de George King, algo va a generar, sí o sí. También tiene que entrar a jugar que vos como artista tenés que moverte en varios nichos, no esperanzarte que al de la discoteca lo pegue. Entonces es un conjunto de cosas donde más de uno no lo está aplicando. Pero vos cómo ves al público caleño, o sea, a la gente que consume música en la discoteca, a que entre con un producto de reggaetón así sea medianamente bueno. O sea, por ejemplo, hago un reggaetón que es para la disco, sin tanta vaina, sin tanta letra y no, como quien dice para perrear. El público caleño, vos que lo ves desde él, punto de DJ, ¿está para recibirlo o se van a, como quien dice, a guillar? Hay que saberle dar manejo. Por ejemplo, yo soy de unas personas que yo he apoyado a parceros o he estado en campañas de productos donde cogen a los DJs y le muestran una canción y se hace un trabajo. Entonces es donde uno como DJ tiene que empezar a jugar con eso. Obviamente, si una canción nueva, yo en el top de la rumba no lo voy a poner. Ni por el puta de caer la fiesta. Porque yo sé, la fiesta pueda que se me caiga. Sí. Dependiendo. Porque si lo hablamos, un ejemplo, del público de 60, a la 1, a 2, lo que vos pongas... Se vuelve un chatarrero. Eso se vuelve, eso es barata. Tanto es, si vos sos un DJ que lo sabes lograr meter en el punto que es, te puede generar. ¿Me entiendes? Sí. Yo soy uno de los que yo estoy camellando para lo mío y yo tengo mis producciones y yo sé que mis producciones en el top de la rumba no lo voy a hacer. Pero yo sé que si lo puedo jugar con eso en momentos, pues me ha funcionado. Sí. Para que la gente no lo cante o para que la gente empiece como que, ¿qué es eso? Pero lo está bailando. Entonces ahí también entra en juego el DJ en cómo lo va a poner. Pero sí tengo que decir que el público de Cali es duro. Y más cuando de pronto es una misma persona acá de Cali. Es visto gente como que... Yo pienso, negro, que de la rumba que estábamos hablando parecen vacas mascando a Chiclóroma. Negro, yo que he sido un man de la rumba, un man que se ha recorrido todos los géneros de música que pueden colocar en las discotecas, yo siento que la rumba urbana de Cali es más afro-vip, danzal, que cualquier otra cosa. Y perreo, y perreo de lo oscuro, perreo de lo oscuro. Porque acá no hay discotecas tan fresas que acepten ese perreito tan suave. De pronto, Quickly que se le mete de todo, pero en 1060 la gente va a perrear, a dar cadera, a mover la chapa, lo que es en la pérgola, lo que es en... Cardinals. En Cardinals. Y todas estas terrazas que es el concepto nuevo de la rumba en Cali. Ajá. El enfoque musical es más ese género. Entonces, aquí poquitos son los que están haciendo ese género. Vos lo mencionaste ahorita. Dawery Damper. Jossman. Jossman. Element Black que toda la vida ha hecho su reggaetón crunch pesado. Pero los que vienen de atrás están haciendo música que de pronto no es atractiva ni para el público de Cali. ¿Sí? Porque yo sé que la música maleanteo suena en el barrio, uno la escucha y bacano. Y bacano. Pero de ahí no se está moviendo más. ¿Sí? Porque yo como DJ, yo no voy a colocar un maleanteo en una discoteca. No. ¿Sí? Porque yo soy uno de los que, o sea, yo soy exigente con la música y soy exigente y cuido mucho la hora de poner mi set. Yo no voy a fallar. O cuando me contratan un show por una hora, dos horas que tengo que brindar un show, pues no voy a fallar con una canción que realmente no va. Pero cuando de pronto me tocan discoteca toda la noche, uno empieza a ir, uno empieza progresivo a ir subiendo la rumba, ir subiendo la rumba. Pero sí hay canciones que uno dice, yo te soy sincero, y bacano por el parcero Pirlo, porque tuvo esta exposición con Bles y Bles cogió y lo mostró en el mapa nacional y le pegó su tema. ¿O qué tema está pegado? Se puede decir que está pegado. Pero siento que es una canción que lo transportamos a la rumba. O hay que hacerle una versión perreo, hay que hacerle una versión muy afro, muy perreo, como para que la rumba que mueve Cali a nivel urbano pueda caber en la parrilla musical. O una canción que si la vamos poniendo solita, siento que no cabe. Pero es que volviendo a ese punto del danzol, aquí los que hacen afro y dos danzol son contados, Dawery Damper y Jossman. Todo el mundo quiere hacer el reggaetón de Medellín. Faye, Bles, Rayan Castro. ¿Qué te piden tus clientes a ti? ¿Qué tipo de música te piden para que tú las produzcas? La mayoría de veces quieren hacer maleanteo por reggaetón fresa. Y yo soy uno de los productores de que me gusta mucho mezclar cosas y el afro y me parece que es uno de los géneros que se puede como explotar más porque ninguna canción se parece por más de que utilicen los mismos elementos. Y los artistas les cuesta meterse a un beat de afro y. Lo que pasa es que yo creo que también es la clave musical que tiene el afro y. Que el que tiene son o canta salsa se puede montar en un afro y cómodamente, pero con el rap o con el trap, el que viene con esa mentalidad se le va a dificultar un poco. Sí. Porque no es capaz de montarse sobre la clave musical. Pero es que ahí está la cosa de que no intentan, no prueban. O sea, yo conozco muchos artistas de que se guillan de que yo hago esto, hago esto y ni siquiera han explorado otra cosa. Bueno, ya que tú tienes experiencia, ya tienes ciertos años de experiencia, contame cuál es la tendencia a lo que se viene tú como productor, ¿tú qué consideras? Yo creo que nosotros como caleños, como gente que hacemos música, no podemos competirla a Medellín haciendo reggaetón. Por más de que lo hagamos a mejor calidad o lo que sea, siempre Medellín va a estar por arriba. Pero si nosotros entramos a competir por otro lado, que es el Dancer, el Afroid, que yo creo que a nosotros los caleños tiene que quedar muy fácil toda la vida escuchando salsa, escuchando, no sé, Champoll, todas esas vainas. Si entramos a competir con otra cosa, podemos montarnos como quien dice a la ola y también es un género que se presta para discotecas. ¿Vos qué crees, Fus? ¿Cuál es el género que se viene en tendencia ahora para este 2023, brother? El género en tendencia obviamente va a ser el reggaetón, pero hacer el reggaetón que el que está pegando, el que estos manes como Faye, como Ryan, lo han posesionado, ¿entendés? Entonces Kali tiene, o sea, Kali tiene una diferencia de que Kali es Kali y el perreo de Kali es el perreo de Kali. Y los que han hecho perreo en Kali saben que si lo hablamos musicalmente se lo puede llevar por encima hasta otra gente. Pero es que acá entra el juego, es como que yo hago lo mío y yo me esquineo y entonces no se la doy y entonces como que quieren como cada cosa sola. Yo y estos manes, todos estos manes se dan Faye. Todos estos manes, uy, papi, bacán, y se apoyan los de ellos y el uno monta lo del otro, pero acá, bueno, uno decirle a uno de estos, papi, voy a lanzar esto, no, no, papi, no. Y lo he notado en mi gremio, lo noto en mi gremio. Yo que de pronto me salió un poquito de la línea de solo mezclar música como que es un DJ, me metí un poquito como a producir, a sacar cositas diferentes, a sacar sonidos propios y cuando saqué los productos, los parceros bien, hay unos parceros que bien bacán, apoyaron, uy, parceros, lo nuevo de, puh, lo bueno, está. Pero hay otros como que, no, ¿qué va a subir eso? ¿A qué estamos jugando entonces? Y eso pasa aquí en Cali. Tengo una anécdota. Por ahí tenía un proyectico con unos parceros que que se puede decir de que los manes a nivel grupal y musical en Cali están representando. Entonces yo tenía un proyectico con los manes y me dijeron, papi, nosotros lo montamos ahí, pero bacano hacerlo con dos o tres exponentes de aquí, de Cali, urbanos. Entonces mi mente era, voy a coger uno de la vieja escuela y uno de la nueva. Y los manes, se puede decir de que tienen una exposición visual en estos momentos bien. ¿A quién escogiste? Tírala. ¿Lo tiro? Tírala. Bueno, el proyectico iba a Cali Flow, pues obviamente estoy con los manes, estoy trabajando con los manes, entonces, pero los manes se querían salir un poquito del nicho de ellos y querían hacer un... De rata, ta. Sí, los manes querían hacer su perreito porque al final los manes tienen influencia de rap, de urbano, de allá, del barrio. Entonces yo le dije, listo, papi. Entonces, había escogido a My Floss, de Son de Acá, que yo sé que el man tiene un flow áspero. El man es de Tura, el flow distinto. Y el man yo sé que me desbarataba la pista. Tenía por ahí en mente a JL, de Lemembla, pero a la final nunca hablé bien con el negro y pues no llegamos a un acuerdo. Y en la nueva era, la verdad, no lo quiero decir. Listo. Pero le muestro como que, meh, negro, van a ir montando a estos manes, estos manes van a... O sea, van a meter el empuñe que los manes tienen. No, papi, a mi hijo no me gusta, weón. Yo no me veo cantando en eso y... No, todo bien. ¿No era de Usher? No, 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 no. Entonces yo digo como que... Papi, ¿qué quieren hacer entonces? O si realmente la música que están haciendo los tiene posesionados o los tiene facturando o los canales de televisión no tienen abiertas las puertas, gol. Digo, papi, están todos sus derechos, que no les guste. Pero una persona que puede decir que está guerreando o que quiere sobresalir o que quiere salir como de ese nicho allá de que las mismas 100 personas le escuchan su música, pues abramos el campo. Sí, claro. Y mi idea era esa. Y mi idea era esa. O sea, sacar un producto donde uno de la nueva con estos manes y uno de la vieja escuela hacer una fusión bacana y que se sienta que hay un... Hay una unión en Cali. Pero el pelado de la nueva dijo, no, no. A mí eso no me interesa. Lo que pasa es que yo siento mucho... Fus, George, yo siento algo de que los pelados de la nueva escuela tienen ese raye con los de la vieja escuela porque cuando ellos empezaron sus proyectos, que los proyectos de la gente de la old school tenían posesionado o posicionado, mejor dicho, ciertos temas no volteaban a mirar para atrás. Pero los de la nueva escuela hoy en día tienen un público. Que yo creo que eso es lo que los tiene sentados en una zona de confort, que es un público que le genera unos números, 100 mil, 200 mil, 50 mil reproducciones. Entonces a ellos no les interesa salir de ese nicho. Pienso yo como humano, como crítico de la música porque yo al escuchar música puedo criticarla porque yo soy el que la consumo y cualquier cristiano lo puede hacer. Pero yo desde mi punto de vista siento que muchas veces se sientan en esas zonas de confort donde solamente les interesa su público y ya. Pero ahí sí ya me parece como mal hecho porque aquí son dos artistas que puedo decir que tienen un proyecto musical y que tiene una línea fija. ¿Cuál es? Josman y Deucer. O sea, a Josman le funciona su afrobeat y ya lo encontró. Deucer le funciona el maleanteo, el drill, el trap, todas esas cuestiones. Pero alguien que está empezando, ¿por qué no se toma como la tarea de, bueno, vamos a montarlo? No, de pronto funciona como de pronto no. Una canción que es mala se queda en el olvido. Dime tú como productor tres proyectos que se perfilen que la van a sacar del estadio. ¿Local? 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 Y ahorita tú como DJ. Uy. Déjamelo pienso ahí. Así, así rápido. Es que estoy pensando nombre. Oye, fuera traigo la consola para colocarle el grillito. ¿Lo que puedo traer? ¿Voy a ir pensándolas? Dale fija entonces vos. De la nueva. Yo sé que trabajando duro y bien direccionado. Yo sé que uno de los que de pronto pueda meterse, la S. Siento que el producto del parcero le mete y por lo que acabo de decir, siento que ya está creando un equipo de trabajo. Se le está viendo se le está viendo un flow. Se puede decir. Me gustaría que debo ser el otro año por lo menos pueda que a nivel local tenga su nicho. Sí, porque hay un público. Pero es un man para que estén en los festivales de rap, de drill, de toda esa vuelta fuera del país y yo sé que ese man puede llevarse por los cachos un poco. Deusser ya es un referente. Ya tiene que quitarle el techo a la casa y construir la segunda planta. Ya. Me gustaría que el man ya diera esa catapulta y diera ya un festival y rompiera. Y el tercero, papi, no lo tengo. Yo voy a hacer una observación y yo sé que me van a dilapidar con esto, pero hermano, no pretendo pisarle callos a nadie con la observación que voy a hacer, pero yo tenía mucha fe en un proyecto, ¿sí? Que era un proyecto muy similar al de Deusser, que es el de Tiago DBL, ¿sí? Tiago saca esto en mi gueto y Tiago solo logró unos números muy importantes y y y y y y el hombre la 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 sacó del estadio con su tema. viene un estancamiento, ¿sí? Hay canciones que son muy buenas, pero son artistas que se están estancando, no sé por qué, real, no sé por qué. Hay unos equipos de trabajo que están ahí camellando, pero el proyecto yo lo veo un poco frenado. Yo sé que me van a dilapidar porque obviamente la vez pasada hice un comentario sobre 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 unos proyectos y y y y la gente se tocó, pero a mí me toca desde este lado y acá decir nosotros como podcast o como medio de comunicación alternativo decir lo que yo estoy viendo, ¿sí? Entonces para mí yo voy a dar tres artistas que yo sé que la pueden romper entre esos es Tiago pero el proyecto hay que moverlo y no hay que moverlo de la manera que se está haciendo porque se estancó Deucer Deucer es un pelado que viene camellando le funciona su estrategia pero yo le apostaría más a que ya está tocando su techo en momento de cambiar la estrategia y seguirle camellando de otra manera porque de ahí no vamos a seguir si no cambiamos esa forma de trabajar y el tercer proyecto que yo le colocaría la ficha yo siempre lo he dicho la S el Darío Gómez Urbano ese pelado es extremadamente bueno y yo creo que una de las cosas que le ha favorecido es que su equipo de trabajo está haciendo las cosas bien no necesariamente es meterle los millones de chavos o sino que perfilar estos artistas de forma industrial no perfilarlos como el artista o si no es ese artista como puede conformar una industria o como puede ser parte de la industria que son dos cosas muy distintas una cosa es visionar música y otra cosa es administrar una empresa que se dedique a hacer música esas son las dos diferencias y yo creo que aquí en el Valle del Cauca tenemos muchos conceptos muchos puntos de vista tenemos la creatividad pero no tenemos la visión de empresa porque para ser empresa primero hay que organizarse como empresa y de ahí en adelante lo que se viene pero tú no puedes hablar de que tú eres una empresa si ni siquiera estás constituido como empresa entonces desde ahí es el estatus que se le da a tu proyecto y tu proyecto tú como artista no te puedes registrar como empresa o si como persona natural pero inicialmente es mejor constituir una empresa que el producto sea el artista entonces desde mi punto de vista si pisé callos lo siento lo tenía que decir porque igual acá nadie me para porque los micrófonos desafortunadamente o afortunadamente son míos y esto se hizo para expresarse por eso están ustedes aquí expresando un punto de vista que así yo estoy en contra y los tengo que respetar ¿cuáles son sus tres artistas Jorge? a ellas los dijeron la S que pues es reggaetón comercial puro o sea es un man muy versátil o sea que puede montar como quien dice en cualquier ritmo y va a sonar bien pues Deuzer pero Deuzer yo no lo metería ahí porque pues ya Deuzer está como digamos en otra línea pero me queda faltando uno y no sé todavía no sé quién pero es preocupante vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos entonces como veníamos hablando este tema es un poco es un poco preocupante porque entre todos este manejo artistas nuevos que se vienen dando pues desde nuestro punto de vista humilde punto de vista apenas tenemos las coincidencias son todas iguales siempre hemos nombrado como los tres personajes o sea los tres no hay no hay un nicho como decir tenemos para escoger varios hay veces de que uno ya sorpresa uno dice este man donde un man que no tiene ni Instagram 50 seguidores y canta tres veces mejor que que los que ya están como quien dice posicionados eso hablando con referencia a la música comercial a los que tienen ese perfil un poco más comercial ahorita pasémonos a ese perfil maleante vos aquí en escogerías tres los mismos tres de los que están haciendo maleanteo con quién te apuntarías para un proyecto pues te soy sincero yo no no se consuma mucho ese tipo de música entonces de pronto mi explorador musical no no tiene referencia como tal tengo referencia a Euser que Euser es el que realmente el que se ha visto el polipacético el que se ha visto como en la vuelta y yo sé que el man pero que yo tenga conocimiento de varios artistas que hagan eso no, no, no la verdad no entonces ni tampoco me atrevo a hablar de más ni tampoco me atrevo a escoger porque pueda que esté equivocado o pueda que no no esté como en la en la onda como para decir este, este y este a Euser sí porque pues obviamente Euser ha sido el más relevante y me y he estado con gente donde el man pues suena pero el resto no, no ahí sí yo me quito yo escojo a Euser porque pues el más para mí el más bravo o sea es que la ola del del maleanteo aquí en Cali es muy bacana pero pues a mí como que me llega hasta un punto o sea de que a mí me gusta ver no se va a poner un ejemplo que no tiene nada que ver pero digamos Ballester freestyleando o sea un man que tiene flow y cuando usted menos piensa saca una técnica nueva y no se monta siempre de la misma forma un ritmo yo escogería a Euser o sea porque es un man de que yo sé que le puedo mandar un drill y no sé con qué con qué vaya a salir bueno hay algo especial que tiene este personaje que se llama Michael la M es es chistoso tiene su flowcito no es el gran rapero el gran cantante pero tiene cosas muy distintas muy distintas que lo colocan en esta selección que voy a hacer Esteban Rojas ah Esteban Rojas que es un pelado que es muy buen compositor sus freestyle escritos pienso yo que son uno de los mejores que están haciendo aquí local y pues usted a Euser ya lo mencionaron y yo no tengo más entonces mira si nosotros que ligeramente conocemos de música estamos hablando de los cuatro o cinco gatos que son los que están manejando la escena local entonces ahí es donde yo me pregunto y los que vienen detrás de ellos que están haciendo si y voy a mencionar a otro que ese no hace maleanteo pero pero cuando le va a meter le mete cuando el man va a detonar a alguien lo detona que elemento mi parcero si ah no el elemento sino que es que el elemento eh hace hace drill hace rap pero también se está metiendo en la en lo comercial entonces de pronto posicionarlo en un nicho pues no está porque al hombre le gusta explorar el hombre hace un día saca una canción rap o trap y en la siguiente producción te están metiendo un perreo como los que se está haciendo en Cali pero el elemento sé que es duro y respeto este elemento porque tuve una colaboración con él en un proyecto y el man la rompió para que el man la rompió durísimo bueno vamos a salir un poquitico de la música local espere espere dimelo voy a ser mito ya que me mencionaste no me acordaba de Esteban no sé por qué debo ser la S y Esteban ahí queda pero ¿sabes por qué? porque Esteban no ha estado constante o vigente o no sé o si pueda que me esté equivocando pero si Esteban ha estado constante o vigente como en la vuelta pues creo que sonamos o sea lo podemos tener presente yo tampoco me acordaba de Esteban Rojas pero yo lo hablo así es porque de pronto lo que el man hace no ha tenido vigencia o si el man se quitó un tiempo o el man se relajó No, está en lo o sea en lo que me parece que que está haciendo que es explorar la música por ahora Bueno o sea digámonos de este tema porque Igual ¿no? La buena para todos y bacano que a cada uno a cada uno se lee su proyecto en su momento que es y que camellen papi porque esto es de camellar Sí eso era lo que le iba a decir en la buena para todos nosotros necesitamos esa serie industria acá para que hasta proyectos como estos que como como enfocados se mueven gracias a la música local porque aquí viene gente de afuera gente internacional y todo pero los que eh eh le dan como ese flow y la continuidad a este tipo de proyectos es la gente de aquí de Cali entonces eh lo que digo no lo digo desde el punto desde el punto de la crítica maluca lo digo desde el punto de que es hue puta toquémonos hue puta toquémonos porque es verdad es verdad lo que están diciendo y yo no puedo decirle una mentira si usted está haciendo las cosas bien yo le voy a decir brother la está rompiendo y si usted está haciendo las cosas mal usted es familia mía usted es mi sobrino y yo a usted no le aplaudo su música si a mí me gusta algo le digo brother la rompió y vamos a meterle pero cuando usted hace algo extremadamente malo le digo papi baila entonces y eso también se lo transmito a mis amigos a mis allegados y a las personas que hoy en día están haciendo música muchachos si no están llegando a las discotecas entonces miremos que estamos haciendo mal reestructuremos porque la discoteca es la que paga el view paga hoy en día el view paga pero tú para 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 recoger millones tienes que recogerlo en los establecimientos de comercio grandes esos son los que pagan ¿sabes? yo siento que ¿qué pasó? que esta industria se volteó tanto de que los de ahora están pensando en lo que voy a hacer en Spotify en lo que voy a hacer en YouTube en lo que en lo que me va a generar iTunes yo siento que todo el mundo está detrás de eso no pero negro si usted coloca verle los las colillas de pago no hacen mil dólares brother no 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 espérate dólares trimestrales no espérate si puede que no lo que yo te quiero decir es que como que como que sea listo o sea bien porque ya hay una organización a nivel de industria hay una no es como antes como que yo hice una canción y ¿quién lo hizo? no no sabe o sea bacano que una organización de que yo soy el compositor yo hice bacano o sea y está bien porque yo también me incluyo porque yo también estoy aprendiendo de proceso pero yo siento que están o sea hay unas personas que están enfocadas es que no yo tengo que llegar al millón yo tengo que llegar al millón de views pero y el resto o sea se están olvidando de si suenan en la discoteca o no si suenan en la pedatería si suenan en un carro o sea siento que esa parte la olvidaron están como enfocados como que yo tengo que llegar a 100.000 streamers yo tengo que llegar a 100.000 suscriptores o sea bien es bien porque eso es parte de la industria en este momento pero yo siento que o sea están como que el enfoque es más en ese pedacito digital como si eso los fuera a volver millonarios negro es que comenzando el dinero no está en plataformas digitales es que en plataformas digitales o en youtube te verá tu perro tu gato tu pato tu mamá tu abuelita y tu hermana si sofa y camarita de tu hermana pero cuando tú empiezas a sonar en la discoteca empiezas a recoger de palito de palito y si te salen dos bailecitos recoges dos palitos o si estás cobrando más recoges un poquitico más pero cuando vos ves los extractos de plataformas digitales de estos artistas que están fijados más ahorita en plataformas digitales que coger tarima que la calle papi coger tarima le da experiencia no y no crea o sea vos montaste una tarima no falta la persona que ahí ya se mete a tu youtube papi se va a meter a tu plataforma musical y va a seguir consumiendo lo que ellos vieron en ese momento si entonces yo lo que les recomiendo es hay que salir a vender a la calle mil veces plataformas digitales eso da cuando usted ya tiene millones el reconocimiento una marca muy brava si ya tiene una empresa montada ya tiene una empresa de true de resto para recoger mil dólares quinientos dólares cuarenta dólares cincuenta dólares y la cosa es que eso es después si o sea lo que hace usted lo recoge en tres cuatro meses si si entonces muchachos coloquen para las cosas busquen los djs háganse amigos de los djs háganse amigos de los dueños de las discotecas de establecimientos lleven su música para que la gente los escuche presentes en en vivo el goce de tener un artista en vivo eso demuestra la calidad de ustedes si porque no es lo mismo sonar rico en el digital a cuando lo coloquen a sonar análogo análogo en vivo ahí es otra cosa eso es otra vuelta la cosa cambia entonces muchachos busquen un empresario un booking que que los venda en ciudades pueblos para que se empiece a expandir la vuelta y vamos a dar el tema más bien hasta ahí muchachos cuéntenme un poquitico por ahí me han mostrado algo que están haciendo están haciendo algo en colectivo ajá y están cogiendo grandes canciones de grandes artistas porque son artistas de true estamos hablando de un daddy yankee estamos hablando de de un my tower de fey estamos hablando de de por ahí escuché el de una pelada no sé quién es esa pelada un producto nuevo de de medellín pero tiene un respaldo muy chévere entonces y ustedes están modificando estos temas urbanos y dándoles un son más latino un son más salsero un son más bailable cuéntenme un poquito de proyecto bueno pienso yo porque yo soy como el líder porque resulta que yo tengo un parcero que trabaja en la industria y me dice negro salió este producto pero no 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 quiero que se quede en el nicho de del producto queremos que nosotros como empresa queremos que este producto se expanda y llegue a otros oídos entonces yo le digo bueno listo como es la película no negro necesitamos hacer unas versiones listo vamos a hacerle la puede hacer claro entonces me pasó el primer track me dijo pana esto necesito hacerle una versión más comercial que 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 quepan diferentes emisoras yo listo papi se le tiene llamo a Jorrito porque yo con Jorrito el man es el más musical y ahí ahí estoy apreciando Jorrito y el man también tiene un swing entonces yo le digo Jorrito vamos a hacerle una versión a esta canción listo empezamos a darle ra 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 sacamos el producto lo lo mandamos a a escuchar y el man me dijo uff papi una chimba ra mandamos los respectivos audios con el full master que se tiene y nada ahí a partir de ese experimento ya nos han llamado para varios proyectos donde nos tienen como los que están haciendo las versiones de de esa gente o sea ustedes son los producer oficiales de de las versiones inéditas o las versiones bailables bailables de 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 grandes artistas ajá eh cuál ha sido la experiencia Jorge con eso de 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 hacer estas versiones pues hay veces pues al inicio como no se sabía cuál era como quien dice el norte pues si empezamos no hagamos esto hagamos esto lo otro empezamos a buscar el hasta que leímos con el con el chiste con el con el sonido y yo miraba fue está bien me gusta lo enviamos no les gustó lo volvieron a enviaron otra cosa para hacer lo mismo ya cogimos la como quien dice la métrica si la métrica y la mezcla que habíamos hecho la fórmula pues no entonces eso lo enviamos pero pues yo si me quedé como está bien cuando yo ya después me meto y no que se está escuchando y que no esa lo escuché en la radio en el bus está sonando eso o sea la están poniendo volvieron a mandar y volvimos a meterle y estamos así envían y nos mandan el full master o sea tener un nosotros subimos el tema por lo menos el de Fade de Ozuna sin salir antes de que saliera el master el que va para plataformas digitales yo poniendo eso ahí suavecito para que me fuera a filtrar pero bien porque o sea esa persona que me contactó nos está dando como la como la confianza de lo que estamos haciendo obviamente todo ha sido muy profesional y y se sienten ellos se sienten en confianza de que no tienen problema en mandarnos una canción que todavía no ha salido no no era que ustedes son los que le piratearon el álbum a Fade no hasta tampoco hemos llegado no y mira que yo soy un man de esos que 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 yo respeto como ese tipo de cosas por ejemplo lo hablo en el sentido de que cuando he trabajado con varios artistas yo no soy de los que uff parce tengo esta pista la regalo llévela nada mi computador pana yo puedo decir de que no he rotado una pista de un artista a nadie no que rotarme la pista pone stem nada no puedo y eso volviendo al tema es como que esa gente o sea siente la confianza de que no tienen problema enviarnos un producto que todavía no ha salido para poderle hacer la versión y que el día que ellos lancen se van a sentir plenamente que ellos lanzaron suena sin sin piratearla ah se pirateó por el productor de ellos o por otra gente porque por el lado de nosotros hemos sido muy correctos pero es chévere por lo menos cuando me pasaron el de el de Fade Osuna es que tengo un tema de Fade Osuna el master ni siquiera un audio no el master a capela o sea tener la capela tener el full track que eso va o sea estamos teniendo un producto que eso top y nos dieron la confianza háganle busquen el sonido para que eso suene hasta donde no quepa bueno ustedes ya tienen un sonido como colectivo de como un colectivo productivo digámoslo así ya tienen un sonido identificado a que le están apostando solamente van a trabajar en este proyecto o como colectivo piensan expandir un poquitico más esto que se viene presentando no la idea es expandir expandir igual hacer coloraciones nosotros dos inéditas seguir trabajando con 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 este tipo de versiones que estamos haciendo y en un futuro ya llegarle a decirle a esa gente nosotros también podemos hacer nosotros tenemos la capacidad de mostrarle alguna cosa y nosotros vamos en la vuelta en la moña en la moña ¿me entendés? y estamos apuntando a eso yo sé que el trabajo que estamos haciendo es paso a paso estamos estamos consolidándonos en ese tipo para que esa gente allá arriba diga a ver muchachos como es ustedes que productos tienen para que nos manden a ver que podemos hacer estamos detrás de eso y y nada yo siempre le he dicho a Borjito disfrutémonos esto veámoslo como que esto nos gusta hacerlo que yo sé que más adelante podemos lograr cosas muy grandes con este pequeño espacio que nos están dando áspero muchachos bueno cuando yo presenté a George King lo presenté como productor y cantante brother contame un poquitico de cómo te está yendo o cuáles son tus ambiciones para ese contenido que se viene tuyo pues ahora como les venía repitiendo estoy explorando estoy haciendo de todo afrovid reggaetón trap no sé todavía no sé por lo menos cuál es mi línea como cantante como productor ya tengo como un sonido más digamos más si como que alguien escucha decir eso lo hizo pero como cantante no entonces todavía estoy haciendo afrovid haciendo esto hay cosas que han estado funcionando entonces soltar música sin tanta o sea es que ya me di cuenta de que no hay que hay el tema el tema el tema es un producto ya hay que bueno se subió tan se envió por lo menos el último tema que subí ese tema lo hice una semana antes o sea lo terminé y para arriba y el próximo año va a ser así tampoco es que voy a decir de que voy a subir los temas por subirlos pero tampoco tenerlos guardados uno dos tres años como otros temas que de otros artistas que están guardados y temas que son buenos o sea que son bravos que yo se lo he puesto a ciertas personas y dicen gusta y ya y Fus este de lo que queda este 2022 que se viene y que se viene para el 2023 no ahorita ya cerrando mes es el full trabajo acá en Cali de pronto a nivel de producción lo tengo un poquito quieto por la cantidad de trabajo que tengo en discotecas con Cali Flow gracias a Dios tenemos un mes con la agenda prácticamente llena y nada yo sé que para el 2023 voy a empezar a seguir a hacer mejor música obviamente sigo como por la misma línea que llevo pero entonces vamos a empezar a meterlo otra vez vamos a hacer tratar de hacer videos no simplemente sacar un cover sino que como venía haciéndolo sacando videos para que la gente diga uff y es donde invito a otros parceros que tienen como yo quisiera pero como que algo los detiene no metámosle no nos quedemos solamente en mezclar dos canciones y ser DJ de una discoteca y ya metámosle que yo sé que en este pedazo podemos hacer cosas muy distintas y podemos llegar a lugares diferentes y el punto que tienen los DJ es que tienen concepto musical o sea saben que funciona que sirve que no sirve y muchas veces es mejor tener ese criterio y decir quítelo hagamos otra cosa eso hoy en día lo entienden ustedes porque están trabajando en un colectivo están haciendo colaboraciones y está trabajando un DJ un productor musical y hay esa comunicación pero los productores musicales muchas veces son ostinados celosos no aceptan consejos entonces por eso por eso muchas veces no funcionan los proyectos me pasó me pasó con unos parceros obviamente igual normal la buena y todo le respeto su opinión la buena gonorrea pero si como que un día les dije muchachos hagamos esto no papi a mí no me gusta para qué yo bueno listo bien no pasa nada pero si sería bueno que no nos cerremos en un solo o sea es como cuando yo me empecé a mezclar si yo me encierro a mezclar solo reggaetón pues solo voy a estar en los dos puntos donde ponen reggaetón yo aprendí a tocar crossover ¿por qué? voy a estar en el matrimonio en los 15 años en el velorio en la vermelia en el perrateo voy a estar en diferentes puntos entonces voy a morir en diferentes puntos obviamente mi enfoque pues obviamente en el urbano por la trayectoria que tengo por las emisoras que he estado pero usted me pone a tocar salsa yo le resuelvo con salsa ¿pero qué podrías en un velorio? eso me quedó sonando en estos días que me toque una lo llevo bueno parcero yo creo que hablamos un poquito de música espero que estos conversatorios los sigamos haciendo queremos aclarar de nuevo estos son conceptos personales expresarse pensar decir no es cometer un delito no igual cada quien tiene su concepto cada quien tiene su punto de vista aquí no se le manda decir a nadie nada con alguien o sino que aquí lo estamos diciendo sin motivos de ofender o sino es para que mejore y al final estamos hablando de música la música es muy de gusto es subjetiva como puede haber un artista que le gusta a todo el mundo si a mí no me gusta para mí va a ser malo pero si es bueno es bueno si le está gustando a otra gente ¿por qué por qué enojarse? sí entonces aprovecho también que tenemos las cámaras prendidas FUS feliz cumpleaños brother gracias papi mil bendiciones hace un año más o menos estábamos haciendo el primer programa enfocados juntos siempre te quiero dar las gracias por el apoyo que le has brindado hasta que se va a convertir en una de las plataformas más importantes a nivel local y yo creo que a nivel nacional estamos trabajando para eso estamos mejorando para eso este es el último programa que vamos a grabar este año porque nos vamos de cierre hasta que no tengamos nuestro nuevo set no vamos a abrir esta vaina entonces como lo como lo lo aperturamos así mismo lo cerramos contigo FUS amén papi muchas gracias yo sé que vas por buen camino yo me pongo a ver y tener artistas no 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 simplemente locales te llega gente de afuera y eso es muy importante y me gusta me gusta porque le has metido en puño y le has metido producción porque más que todo eso también hay que verlo bonito y sea como sea tenemos que vender un producto y papi bacano y bacano que estemos cerrando el último podcast del año bacano y nada con respecto a mis opiniones pueda que la opinión no les guste pero igual o pueda que también digan uy verdad no hemos quedado en cuenta en eso hagámoslo no si si le doy algo es porque es la verdad o sea entonces entonces invito a los parceros a que como que no se enfoquen como que ah pues que este man habla no miremos como podemos solucionar como nos podemos ayudar o sea yo soy un man presto para ayudar a los parceros yo un man presto para ayudar al que parce usted tiene tal contacto téngalo parce mira que este parce bacano no me gusta si a mi me gusta por ejemplo hay un tema hay un tema que tiene ese y tiago uy papi es una vena cabrona eso no ha salido no se si va a salir que yo digo que donde eso salga papi yo me encargo de que esa vaina retumbe donde yo esté no esos manes son muy duros Nietzsche muy duros entonces estos parceros que papi y lo digo yo que estoy en la vuelta lleguen a un party y que los presenten a los manes que tienen la rumba entiendes que los presenten o algún tipo de acercamiento para que su música llegue a los otros colegas y marica suenen suenen en las discotecas en ese momento tan yo he visto a varios parceros rumbeando en ese tipo de cosas y la música les suena no entonces lleguemos al parcero al que está tocando hey parce yo soy tal persona mira tengo este producto escuchalo tan o ver de que manera el equipo de trabajo o o uno mismo llega y marica tenga escuche le sirve tengo esto tengo esto hay gente que apoya weón yo tengo colegas que apoyan sin problema pero si no les llega el producto si es verdad difícil es difícil yo en estos días se lo decía que me encontré al parcero de Elemento y decía negro como voy a poner tal canción si no me está llegando yo veo historia y yo veo publicidad y todo pero pero marica si no me llega si no me llega como la va a poner entonces miremos de que otro tipo de estrategia los parceros puedan para que los que están en la rumba pues hagamos la vuelta o obviamente va a haber unos que le van a decir papi y como camellamos pues busquemos la manera pero todo empieza por ahí está bien que se enfoquen las plataformas está bien que se enfoque todo pero la rumba en Cali y más en esta fecha papi usted quiere salir a rompear la rumba en Cali empieza desde el jueves imagínense usted sonando cuatro días al fin de semana algo te genera no y y y no tanto eso viejo fuso sino que yo pienso que la escuela la da la calle la escuela la da la tarima y para tú ser buen artista no solamente ser artista no solamente es cantar ser artista es tener contacto con tu público el manejo de una tarima el manejo de solamente un dispositivo como un micrófono que yo me quedo aterrado porque aquí han venido artistas buenos hay unos de talla que cuando uno les dice papi acercas al micrófono retírese al micrófono ni siquiera eso lo saben hacer entonces no solamente basta con ser buen cantante o sino salir y tocar en vivo eso es el voltaje ese es el voltaje usted puede ser bueno en estudio pero me tiene que romper tarima bro tiene que romper tarima se lo digo yo que he sido una persona a mi lo único que me falta es dar culo y montar en globo es la realidad porque yo he hecho eventos he tenido establecimientos de rumba mejor dicho en esto lo he hecho de todo en esto de música lo he hecho de todo he sido un empresario activo de esta maricada entonces por eso yo les digo uno contrata es por lo que yo puedo haber logrado ver valga la redundancia sonó rarísimo pero no se fue no se fue no se que fue lo que dije sonó rarísimo y todo pero yo voy a contratar yo a ti te contrato porque tú en vivo eres bueno yo al ememblar lo contrato porque así todo el mundo diga no papi ya están quedados ya tal cosa papi cuando Giel se para en su tarima el mal la rompe y la gente le corea su maricada y se la baila y toda su pendejada entonces él ya tiene un respeto y un público que en vivo lo respeta pero estos nuevos artistas la gente no sabe a qué se atiene en el momento de contratarlos entonces por eso les digo muchachos salgamos a la calle hagan relaciones públicas es súper importante no solamente es esa buena estrategia de trabajo sino es la relación pública que tú puedas lograr y no relacionarse con más cantantes relacionarse con más cantantes no vale la pena es relacionarse con los empresarios que son los que manejan los eventos relacionarse con los DJs a eso es a lo que yo me refiero otro cantante no vas a quitar la cuchara de la boca aparte de comer a ti y puedes grabar mil canciones pero él no te va a montar en la tarima de gratis entonces a eso me refiero hay que buscar a estos empresarios que están haciendo los eventos ir a dejar su hoja de vida su demo hermano y concursar y mostrar que ustedes son duros vea tengo estos números en plataformas digitales tengo mi público ayúdeme me quiero montar no me pague mi show full pero por lo menos deme ese espacio para yo mostrar mi trabajo en vivo eso es importante pienso yo así es papi y yo creo que con esta culminamos Jorge muchas gracias por estar aquí en Enfocados anteriormente atrás hoy estás acá de frente ya le diste es cara la gente vos era un Ghost Producer porque ya no nomás te conoce doña Miriam y Paola nomás te conoce doña Miriam y Paola y Fus gracias de nuevo papá muchas gracias por estar aquí en Enfocados parcero acá las puertas siempre están abiertas y espero que estos conversatorios lo sigamos haciendo esto es importante esto es importante esto lo hacen en República Dominicana lo están haciendo los boricuas lo están haciendo los panameños lo está haciendo todo el mundo aquí en Cali no somos capaces o aquí en Colombia no somos capaces de decirle a los artistas que nosotros mismos consumimos que está mal y que está bien no y espérate que para otro año me gustaría seguir esta charla la parte 2 pero te quiero traer a dos o tres DJs también influencias de la rumba para que también den el concepto ellos ¿me entiendes? para que también metamos al a quien vas a citar a quien vas a citar yo cito a Juan de León vos a quien citarías citar a DJ Cryo o Philly y voy a citar a Carlos Prieto para que también le dé unas clasecitas a esta gente de como se movía la música y porque éramos la capital nacional de reggaetón Cali perreo yo me acuerdo es que yo me acuerdo cuando venían acá pero eso lo dejamos para la segunda parte listo 2023 nos vemos feliz navidad parceros feliz año nuevo chao